posiblemente estás trabajando con una cámara de sensor recortado y ni siquiera lo sabes mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio si acabas de llegar al mundo de la fotografía estoy seguro casi al 100% de que estás trabajando con una cámara de sensor recortado y si ya llevas un tiempo dentro de este mundillo muy probablemente hayas oído hablar en algún momento del factor de recorte pero sabes exactamente qué es y cómo afecta a tus fotografías en el vídeo esta semana te lo cuento al detalle en el mundo de la óptica y la fotografía el formato de referencia es el full frame formato completo que es el heredero de las antiguas películas fotográficas de 35 milímetros aunque un sensor full frame actual es ligeramente mayor tiene 36 milímetros de anchura por 24 de altura desde la era de la antigua película fotográfica todas las distancias focales están referenciadas a este formato formato completo así que cuando hablamos por ejemplo de un objetivo de distancia focal 50 milímetros son 50 milímetros sobre un sensor full frame y cuando hablamos de un teleobjetivo de 300 milímetros son 300 milímetros sobre un sensor full frame el problema es que a día de hoy el sensor full frame convive con otros sensores más pequeños los sensores recortados y bueno también convive con otros sensores más grandes aunque también son mucho menos conocidos pero en este vídeo vamos a centrarnos en esos formatos recortados que muy probablemente contenga la cámara que tienes entre tus manos un sensor recortado es simplemente un sensor con un formato más pequeño que el sensor full frame y en el mercado encontramos principalmente dos sensores recortados el sensor a psc y el sensor micro 4 tercios el formato a psc es el más común de los dos y el que montan prácticamente el 100% de las cámaras de iniciación del mercado así que si te estás iniciando en el mundo de la fotografía y acabas de comprar tu primera cámara de iniciación muy probablemente contenga este tipo de sensor dependiendo de la marca nos vamos a encontrar factores de recorte comprendidos entre 1,5 y 1,6 es decir sensores aproximadamente un 35% más pequeños que un sensor full frame por otro lado el sensor micro 4 tercios es todavía más pequeño tienen la mitad de tamaño del sensor full frame y por tanto tiene un factor de recorte por dos los sensores recortados permiten a las marcas lanzar al mercado equipos más pequeños más compactos y ligeros y también generalmente más económicos pero cuidado porque el factor de recorte también afecta a nuestras fotografías y es ahí donde tenemos que tener claros algunos conceptos hace un momento te he dicho que las distancias focales en óptica y en fotografía están referenciadas al formato full frame vamos a tomar como ejemplo un hipotético objetivo de 50 milímetros f 1.7 este objetivo es 50 milímetros sobre un sensor full frame pero si lo montamos sobre un sensor a psc que ocurre pues que el campo de visión aportado por el objetivo será más reducido y en este caso equivaldrá a estar fotografiando con una distancia focal de aproximadamente 75 milímetros el resultado de multiplicar 50 milímetros de distancia focal del objetivo por 1,5 del factor de recorte de a psc o dicho de otra manera obtendríamos un campo de visión equivalente a utilizar un objetivo de 75 milímetros sobre un formato full frame es importante saber que el factor de recorte afecta únicamente al campo de visión obtenido por la cámara y no a su luminosidad es decir en este caso si estamos fotografiando con un objetivo f 1.7 en una cámara a psc también seguiremos manteniendo una luminosidad f 1.7 en el mundo de la fotografía en la práctica esto es más o menos así y así lo tenemos entendido los fotógrafos que trabajamos con sensores a psc aunque puede ser muy tentador pensar que si montamos un objetivo de 50 milímetros en una cámara a psc y obtenemos un campo de visión equivalente a 75 milímetros si queremos realmente tener el campo de visión de un 50 milímetros sería tan sencillo como montar un objetivo de 35 milímetros lo que multiplicado por su factor de recorte nos daría aproximadamente 52 milímetros de campo de visión equivalente pues no esto no es del todo así porque en fotografía cada distancia focal tiene sus propias características características como distorsiones en la imagen profundidad de campo o compresión de planos esto quiere decir que si montamos un objetivo de 50 milímetros en nuestra cámara a psc vamos a tener un campo de visión equivalente a 75 milímetros pero ya está las distorsiones de la imagen serán las propias de un 50 milímetros la profundidad de campo también será la propia de un 50 milímetros y la compresión de planos también en definitiva seguiremos disfrutando de las características propias de un 50 milímetros cuanto más angular sea la distancia focal utilizada es decir más corta sea la distancia focal más distorsiones tendremos en la imagen pero a la vez mayor será la profundidad de campo que nos dé la lente es decir el área enfocada dentro de la fotografía será más amplia y los planos de la imagen estarán más distantes entre sí en cambio una distancia focal más larga nos dará menos distorsiones una profundidad de campo mucho más reducida y una mayor compresión en los planos de la imagen esto es algo natural de cualquier lente si volvemos al ejemplo que hemos puesto hace un momento y montamos ese 35 milímetros en nuestra cámara a psc efectivamente vamos a tener un campo de visión equivalente a esos 50 milímetros en una cámara full frame pero tendremos las distorsiones la profundidad de campo y la compresión de planos propios de un 35 milímetros así que no no es equivalente y es aquí también cuando entra en escena una de las cuestiones más mencionadas y debatidas cuando se habla de factor de recorte la profundidad de campo porque el factor de recorte aparentemente afecta también a la profundidad de campo de nuestras imágenes y es que se suele decir que las cámaras a psc presentan una mayor profundidad de campo que las cámaras full frame cuando en realidad esto es al contrario en igualdad de campos de visión son las cámaras full frame las que presentan una mayor profundidad de campo pero la duda se genera porque tal y como te acabo de decir son las distancias focales más cortas las que presentan una mayor profundidad de campo es decir un área enfocada en la imagen más amplia que las distancias focales más largas si montamos esa distancia focal 50 milímetros f 1.7 que hemos mencionado a lo largo del vídeo en nuestra cámara a psc obtendremos un campo de visión equivalente a 75 milímetros pero obtendremos una profundidad de campo equivalente a 50 milímetros realmente no es que el formato a psc nos esté dando una mayor profundidad de campo es que estamos disfrutando de la profundidad de campo de un 50 milímetros en un campo de visión de 75 milímetros pero si tratamos de emular este mismo campo de visión de 75 milímetros en una cámara full frame y le colocamos un objetivo de 75 milímetros de distancia focal observaremos que tenemos mucha menos profundidad de campo que en la cámara a psc el motivo es que estamos utilizando dos distancias focales totalmente diferentes y efectivamente la distancia focal de 50 milímetros nos da una mayor profundidad de campo que la distancia focal de 75 milímetros de forma natural es decir no es el sensor a psc el que nos está dando una mayor profundidad de campo sino que estamos disfrutando con un campo de visión de 75 milímetros de la profundidad de campo que nos da un 50 milímetros y bien después de exponer todo esto puedes pensar menudo follón lo mejor es irse directamente una cámara full frame y todo mucho más sencillo verdad es cierto que si trabajamos con una cámara full frame todo puede ser un poco más sencillo en cuanto a los cálculos y en cuanto a los campos de visión pero también será todo mucho pero mucho más caro y dependiendo de la disciplina fotográfica que trabajemos puede no ser la mejor elección por ejemplo esto del factor de recorte que a priori puede parecer algo negativo no lo es tanto e incluso puede llegar a ser beneficioso en disciplinas fotográficas como la fauna como el deporte e incluso la astrofotografía el motivo es que precisamente esa modificación del campo de visión y ese aumento visual de la distancia focal que nos ofrecen los sensores a psc o los sensores recortados nos van a permitir acercarnos más a los elementos fotografiados en este caso fauna aves por ejemplo deportistas o los elementos del universo es decir con una misma distancia focal vamos a conseguir un mayor aumento en nuestras imágenes tal y como hemos mencionado hace un momento también tendremos una mayor profundidad de campo con esa misma distancia focal y si además combinamos estos factores con un sensor recortado de alta resolución podemos llegar a conseguir imágenes de grandes dimensiones y muy detalladas como ves no se trata de una cuestión de moda o de si un sensor es mejor que otro sino más bien de analizar qué tipo de fotografía hacemos o pretendemos hacer y buscar el formato de sensor más idóneo para ello no en vano cada vez son más las marcas que están lanzando al mercado cámaras de alta gama con sensores recortados y tú sabías ya cuáles eran las ventajas y desventajas del factor de recorte y cómo afecta a tus fotografías como siempre tienes la sección de comentarios para contármelo y amigos hasta aquí llegamos una semana más en el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la próxima semana con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós